hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo pero esta vez a un vídeo de rainbow six mobile claro que sí bueno señores la gente de ubisoft es mucho más este comunicativa que cualquier otra comunidad que conozco de móvil no en serio no sé si a que va a salir su juego pero en cambio son más comunicativo incluso más que activista aprende activista que aprende cuando querés un juego que salga bien comunica tengo un poquito con la comunidad en fin deja tu suscripción activa la campanita si te encanta este poderoso contenido de vez en cuando que traemos variado con juegos que van a salir muy buenos porque rainbow six se considera triple a pero bueno mismo si no hay sale la siguiente semana sale una pues este alfa cerrada tirando abierta porque cualquier persona se puede registrar para tener acceso y es cosa que te manden un mensaje cuando tenga acceso ok en fin qué ha pasado bueno primero que nada el día de ayer teníamos un vídeo de la customización del hd yo de bueno está bien pero hoy tenemos un nuevo vídeo que nos han proporcionado actualmente rainbow six en mobile observando el juego ya un poco detallado en full hd 4k es de lo que es el gameplay y podemos visualizar de que este gameplay fue tomado o capturado en un torneo invitación a podríamos decir o sea invitar invitación tal cual creyeron algunas que otras personas para probar el juego y podemos visualizar que el juego pese a que una alfa se ve muy bien no en serio se ve muy bien estamos hablando de que el juego pues gráficamente se ve de la manera posible estamos viendo ya saben lo típico como rainbow six este atacantes contra defensores 5 versus 5 algo se cubre algo muy táctico recuérdate que aquí no es lo típico que te morís con cinco mil balas en el pecho aquí te dan un tiro la cabeza estás palado está muerto está en el piso es algo más táctico más habilidoso como siempre y pues la verdad es que se ve muy bien muy bien es una alfa ellos mismos han comentado de que es una alfa no se preocupen de que todo esto incluso a mejorar gráficamente pero lo que he podido observar lo que estamos viendo incluso en pantalla de decir de que me gusta me encanta demasiado y es que lo vas a poder probar la siguiente semana el 3 de mayo estarán llegando a tu correo lo que es la invitación para poderlo jugar y descargar y recuerde que va a estar en tres regiones tanto en canadá como eeuu y méxico así que si eres de méxico eeuu o de canadá pues te recomiendo de que vayas a la web oficial de rainbow six y te registres para que el día siguiente o sea la semana siguiente tengas esa invitación en tu correo para poder jugar y descargar este juego mucho antes que nadie para que digas yo probé el rainbow six mobile antes de que saliera para los que jugaron área f2 éste se le hará muy igual básicamente porque el f2 era una copia de rainbow six mobile y pues éste murió lamentablemente el f2 pero ha venido la saga oficial el juego oficial de ubisoft al mercado móvil luego de algunos años y pues debo ser sincero de que se está viendo muy bien y que la gente lo está apoyando brutal o sea rainbow six mobile está apoyando brutalmente la gente y eso de que estamos hablando de que va a ser la primera alfa y luego haber más pruebas alfabetas e incluso van a ir mejorando el juego con nuestras pruebas por eso yo les recomiendo que vayan probando el juego porque están escuchando muchísimo a la comunidad incluso le contestan a la gente en twitter en instagram en youtube no estoy de broma esto yo lo he confirmado porque me han contestado a mí incluso me han dicho algunas que otras cositas y debo ser sincero con ustedes que ubisoft quiere que su juego salga muy bien o sea de que sea un juego de que tú disfrutes en tu móvil y que te logres echar unas cuantas partiditas con tus compas que juegas competitivo incluso también las clasificatorias y demás y o jugar algunas que otras públicas para diversión como podemos visualizar estamos viendo todo el apartado de configuración que va a traer esta alfa y debo ser sincero con ustedes está muy completo sí señores está demasiado completo es algo que el rainbow six no se ha tomado a la ligera se nota que ubisoft montreal y los demás estudios que están a la par taco a taco trayendo el mejor contenido la mejor visualización tanto para rainbow six mobile pues vendrá de la normal manera posible vendrá un total de 16 operadores en esta alfa 8 y 8 si no estoy mal atacantes y defensores y pues veremos qué armas vendrán y qué armas no de momento unos que otros personajes se han confirmado en las redes sociales de obviamente el rainbow six mobile entre ellos obviamente el recluta ash el jaeger obviamente ya que entre otros más que tenemos como ivana y demás operadores que están llegando usted sabe cada operador tiene sus propias utilidades y la verdad es que teniendo en cuenta de que la mayoría vienen del rainbow six six pues tendremos mucha variedad porque recuerden que el rainbow six six tiene más de seis años así que el mobile no va a carecer de contenido no se preocupe es como se lo he comentado juegos que llegan a móvil no va a carecer de contenido van a tener muchísimo contenido ellos lo han comentado y pues es lo que estamos visualizando muy impresionado con lo que han hecho actualmente con el ámbito móvil si en dado caso estamos viendo gráficas medias o bajas de un ser sincero que se ve muy bien cómo se mirarán las gráficas altas cuando el juego ya no está en fase alfa ni en fase beta esto va a mejorar muy muy bien gráficamente y teniendo cuenta de que utilizan un real engine será mucho mejor la verdad es que estoy muy contento de que haya todavía más juegos en el entorno pues se espera tanto como el valor a mobile o el reino sismo hay o incluso en la presidencia va a salir global pues veremos cuánto se tarda en sacar lo global este juego y pues este sin pero alguno este juego me está pareciendo una joya enorme o sea en cielo te lo digo para la gente que es fan del combate con armas de la realidad con obviamente pensar o sea no ir a full rush sino jugar súper táctico y tener un equipo bien planeado pues este juego es el perfecto para ti además de eso teniendo obviamente lo que siempre hemos comentado que es la destrucción que se encuentra en lo que son los mapas del juego que si aquí hay destrucción que no lo creen y bueno ya para finalizar como ustedes saben les he comentado de que el 3 de mayo ya se podrá jugar llegar a tu correo diciéndote ha sido aceptado puedes descargarlo y guardo aquí tienes todas las instrucciones para jugar y descargarlo y rey mozix mobile te darás gusto de poder jugarlo tranquilamente es una alfa cerrada tirando abierta porque te puedes registrar obviamente en la web de ubisoft recuerda a los países que te he comentado también cualquier cosa te puedes unir a su disco para estar al tanto de todo y pues teniendo cuenta de que venir dos mapas todos los operadores además de dos tipos de modo de juego pues vienen vienen la verdad todo apunta de que la semana que viene va a ser tremendo porque tendremos mucha información y muy buenas noticias en el ámbito móvil la verdad es que este 2022 cada vez se viene mucho mejor y teniendo en cuenta de que han confirmado más de tres juegos para móvil en este año y viendo las fases betas y sus fases alfas pues se viene muy bien yo digo tal cual que en el propio trailer estamos visualizando incluso los propios este gráficos que va a tener este juego a calidad máxima y pues si es así pues va a ser un juegazo y dudo mucho que algo así no no pegue o sea en serio te lo digo más eres móvil sí pero teniendo en cuenta que rainbow six lo va a hacer ustedes saben empecé en consola ha sido un estandarte de los ccv y no tenemos muchos juegos tácticos hoy en día en lo que es obviamente el móvil que sean buenísimos como el grado de obviamente rainbow six mobile bueno habiendo dicho eso espero te ha gustado te ha encantado todo lo que te ha informado de rainbow six mobile cuando se puede descargar y cuando se pueda jugar o sea el mero día que ya se puede crear igual te estaré avisando veremos si mucha gente ha sido aceptada y estar jugando también con mis progres y los aceptan y estaremos aquí en directo posiblemente probando lo que es la propia alfa de rainbow six mobile y pues signos este ha sido un vídeo muy informativo hablando completamente así tal cual lo traje de inmediato teniendo en cuenta todo lo que ha salido de nuevo six mobile y recuerden de que este juego viene muy bien así que vayan dejando un poquito espacio que van a querer jugar este poder su juego bueno este ha sido el vídeo de hoy nos vemos hasta la próxima soy de 32 que la 3 y 14 me los convene adiós